Siento que ya estoy perdiendo hoy Que el reloj va para atrás Y esto no va a mejorar Yo te quiero Y aunque para el mundo lo disfrazas Sé que tú no sientes nada Soy un capricho de tu amor Me tienes de aquí para allá De Barcelona, Panamá Y no un besito, un cariñito De aquí para allá No me queda más que preguntar ¿Cómo te quiero? Para que quieras andar conmigo Que sos princesa de mi castillo Y amanecer juntos frente al mar ¿Cómo te quiero? Y tú quieres jugar conmigo Y yo solo te lo permito Si dices que va a funcionar Hoy no entiendo Este juego de los dos Buscas que me hablen de ti Preguntas dónde voy a estar Yo me pierdo Ilusionada y tú no dices nada No sé qué más te hace falta Y cuanto más me quede amor Me tienes de aquí para allá De Barcelona, Panamá Y no un besito, un cariñito De aquí para allá Y no me queda más que preguntar ¿Cómo te quiero? Para que quieras andar conmigo Que sos princesa de mi castillo Y amanecer juntos frente al mar ¿Cómo te quiero? Y tú quieres jugar conmigo Y yo solo te lo permito Si dices que va a funcionar Me ajusto a tus pecados No me equivoco si estás a mi lado Se me derrumba la vida Buscando caricias Que el tiempo ha borrado Te busco ya cansado No me has rendido Pero cerca he estado Me tiene vivo una falsa ilusión Si me perdiste fue tu decisión ¿Cómo te quiero? Para que quieras andar conmigo Que sos princesa de mi castillo Y amanecer juntos frente al mar ¿Cómo te quiero? Y tú quieres jugar conmigo Y yo solo te lo permito Si dices que va a funcionar ¿Cómo te quiero? Para que quieras andar conmigo Que sos princesa de mi castillo Y amanecer juntos frente al mar ¿Cómo te quiero? Y tú quieres jugar conmigo Y yo solo te lo permito Si dices que va a funcionar ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? ¡Buscríbete a ti! ¡Buscríbete a ti! ¡Gracias por ver el video! ¡Buscríbete a ti! Gracias por ver el video.